Queridos amigos y amigas de Belarco, yo les deseo lo mejor para esta fiesta en patria. La familia, es importante que disfruten esta fiesta, el aniversario de nuestra patria hay que celebrarlo con ganas, pero con responsabilidad. Mi mayor deseo es que en esta fiesta lo pasemos súper súper bien, pero que nadie lo pase fuera de la casa y fundamentalmente en un hospital. Por tanto, a cuidarse en esta fiesta, el que va a manejar, por favor que no tome trago, es la persona que conduce, conduzca con responsabilidad porque va a haber mucha gente por los caminos transitando y hay que respetar a los peatones. Por tanto, mi mayor llamado en esta fiesta es decir que no sobra a nadie en Belarco. Por tanto, cuidémonos entre todos, pasémoslo bien, disfruten cada una de las actividades que tienen con su familia y en la ramada y en cualquier lugar que se encuentren. Y les deseo lo mejor de cada uno de ustedes, a su familia, a sus hijos, a los adultos mayores, a los jóvenes, a los deportistas, a toda la gente de Belarco.